...11. Hernán, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dani, Julia, es así, estamos en la estación 11 de septiembre en Balvanera, acá en Plaza Miserere. 11% también la inflación, vaya coincidencia, y vamos a hablar con la gente a ver si está sintiendo esta baja de la inflación o no. Y también podemos preguntar por Elon, yo también me gusta decirle a Elon. A ver, ¿cómo le va señora? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás sintiendo la baja de la inflación que está anunciando el gobierno a través del INDEC y las cuentas de redes sociales? La verdad que no. Y si está bajando la inflación, como se dice, me parece que es por una recesión que tiene la gente que no compra nada. La gente no compra nada, lo que es del sueldo es para pagar algunas cosas excepcionalmente, y nada, yo no veo ningún proceso de todo esto bueno, porque la verdad que no hay nada bueno. Todo lo contrario. ¿Usted es comerciante que ve esto de la baja del consumo? Exacto, yo soy comerciante, soy gastronómica, mi nombre es Nora Longo, me conocen acá en la zona de 11. Lamentablemente tengo que decir que tengo dos empleados, pocos, pero que hoy tengo que ir repartiendo días y días, porque me ha bajado la venta el 50%. Pero no es a mí nada más, es a todos. Con quien vos hables es por eso. La recesión que hay de que la gente no compra su comida, lo que tiene, ni siquiera ni hablemos de los medicamentos, ni nada de eso. Es una vergüenza lo que está pasando. Inclusive te voy a decir una cosa, lo que pasó ayer, ayer con el paro del colectivo y este ridículo que tenemos de presidente, este inepto, que no sé cómo, cómo está de presidente, está haciendo un viaje afuera, y nosotros acá luchando a ver cómo... Es terrible, terrible, pero ¿sabes lo que me parece? Que lamentablemente unas veces pienso que los argentinos tenemos falta de inteligencia, porque cómo pudimos votar a este tipo, cómo se pudo haber votado a este hombre, cuando nosotros ya venimos con otras cosas. Y voy a decir algo, en algún otro momento tuvimos algo nefasto como esto, porque esto es algo nefasto, ¿no? Pero por mucho menos, parece un trabalengua lo que voy a decir, por mucho menos se hizo mucho más. No entiendo cómo el pueblo no sale a la calle, cuando hoy hay hambre de verdad. Señora, ¿le puedo dejar el retorno? Que acá la producción me estaba insistiendo bastante para que lo cruce acá, yo le dejo... Este en la oreja derecha, en la otra derecha, y la va a estar escuchando Daniela Ballester y Julián Guarino, que están del otro lado. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí Daniela y Julián la saludamos. ¿Cómo es su nombre? Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juli? Hola. Mi nombre es Nora Longo. Nora, Nora. Soy conocida Canonce porque, te digo una cosa, hago viandas gastronómicas, soy comerciante. Sí. Y la verdad que estoy indignada con este gobierno. Estoy indignada. Y te digo una cosa, que ya no tenemos que ser ni partidarios de una cosa ni de la otra. Hoy creo que el pueblo, todo el pueblo, se tendría que estar manifestando para el bienestar de todos. No solo para el bienestar de los laburantes, sino también para los jubilados, para los niños, para la gente del arte, para todos ellos. Quiero aclarar otra cosa. Me conocen acá todo el mundo, que soy una simple laburante. No tengo ni un gran restaurante, ni mucho menos. Soy gastronómica, pero no soy nada de todo eso. Pero sé que el laburo me bajó el 50%, Dani. Nora, a ver, nosotros veníamos comentando recién el dato de inflación del mes de marzo. Hay un mensaje del Ministro de Economía de hace algunos minutos nada más, que incluso al dato de inflación, lo que dice es, bueno, incluso es menor porque la inflación núcleo, que es un tecnicismo. A ver si nos está escuchando, Nora. Hola. Sí, no sé si ahí... Sí, vamos a ponerle este también. Ah, se escucha bajito. Ahí debería estar escuchando. Nora, ¿ahora nos estás escuchando? Ahora sí, sí. Ahora escucho. Ah, bueno, bueno, bueno. No, solamente esto, ¿no? Sí, el tema de la inflación es como recién dije. Sí. ¿Vos pensás que la inflación está bajando? No sé cómo es eso, porque en diciembre... Mira, en diciembre... No, para mí no está bajando nada y si bajó, ya te vuelvo a decir. Es por una recesión que la gente no compra nada. Igualmente, vamos a poner algo en... Cuando se fue el otro gobierno, se fue con un dígito de inflación. Ahora, después aumentó a dos dígitos, pero a dos dígitos altos de inflación, y después está bajando, bajando. Pero, ¿a qué costo está bajando la inflación? Preguntémonos eso. ¿Está? Porque yo como comerciante, la verdad que a mí... No, te digo, te dije el 50, no sé si el 60 o el 70 me bajó la venta. Así que estoy indignada. Y hay una cosa, como dije antes, no sé por qué... Sí, mi amor, sí, Daniela. Sí, no, no, dígame, perdón, perdón. Te escucho. Pensé que hacía una pausa. A ver, no quiero meterme con sus números concretos, porque probablemente ya ni usted los tenga en este momento, pero le quiero preguntar concretamente hasta qué día del mes le alcanzan sus ingresos, por ejemplo, y cómo está compuesta su familia, si es para mantenerse usted sola, cómo se traduce todo esto que tan bien explicó desde la teoría en su vida diaria. Te voy a ser muy honesta. Yo, como te dije, soy comerciante. Sí. Y no hablo solamente por mí, porque si tengo que hablar por mí, yo más o menos la estoy pasando. Pasando con aumentos de impuestos, con aumento de todo, y no solo con aumento de impuestos, sino de la materia prima de lo que yo tengo que trabajar. Claro. ¿No? Claro. Pero también te hablo de lo que está... Yo soy... Tengo a mis dos hijos, pero mi hija vive en México, mi hijo vive acá. Sí. También trabaja, pero no vive conmigo. Ah, se arregla sola. Yo me mantengo sola. Lo... Me arreglo sola. Pero te voy a decir una cosa. Yo lo veo por los demás de la gente. Por los jubilados, que mi madre es jubilada. Por gente jubilada. Mis dos empleados. Mis dos empleados que tienen que trabajar todos los días, porque lo necesitan, como necesitamos todos. Y sin embargo, no se le puede... Ahora yo no le puedo dar todos los días trabajo. ¿A vos te parece que eso es posible? Le pregunto al señor presidente, que está haciendo el ridículo en otro lugar, y que nosotros estamos acá con todo esto. Yo no entiendo cómo... ¿Por qué el ridículo, Nora? El pueblo no sale a la calle. ¿Qué es lo que más le molesta del viaje del presidente? Porque es ridículo. Mira, a todo, mi amor, me molesta todo. ¿Y sabés qué es lo que más me molesta? Que él ayer estaba ridículamente allá, y acá estaba un paro de colectivos para ver qué pasa. ¿A vos te parece que a él le importa un bledo de todo eso? ¿Sabías? Porque él está allá con su hermanita y el pueblo argentino... Otra cosa, Dani, te quiero decir, que estoy indignadísima. Disculpa. No, por favor. Ayer se anunció la CGT que dentro de un mes tenemos el paro. ¿A vos te parece que un mes no es mucho? Pregunto. ¿A usted qué le parece? Le iba a preguntar eso. ¿A usted qué le parece? Porque llamaba recién a la gente a salir a la calle. ¿Qué es? Pero a vos te... Porque claro, mi amor, pero yo hoy no hablo de la CGT, porque la CGT está acomodada. Yo salgo, hablo por el pueblo, por nosotros, el pueblo, porque cuando dije algo, que antes, por mucho menos, hicimos mucho más, me entiendo, ¿no? Lo que quiero decir. Sí. En otros años... ¿Qué se refiere al gobierno de Macri, Nora? Que un gobierno como... ¿Al gobierno de Macri? En el gobierno de Macri, en el 2001, en el 2001 hicimos mucha cosa. Ojo, en el gobierno de Macri tendríamos que haber reaccionado más. ¿Sabés por qué? Por el tema... No se preocupe, no se preocupe. Por el tema de que, mirá, el tipo no se endeudó, se llevó la Argentina por delante, afanó todo lo que afanó, y el tipo hoy está vivito y coleando. Quiero decir algo, porque yo estoy muy, pero con mucha bronca, que yo no soy, te vuelvo a decir, soy Nora Longo, no soy actriz, no soy nada, soy una simple comerciante, que no tengo ningún comercio grande, ni mucho menos, ¿está? Pero puedo ser digna de lo que yo soy, como laburante. ¿Está? En el otro gobierno, otra de las cosas que te voy a decir, Dani, el otro gobierno no hizo las cosas bien, pero, tenemos que decir algo, venimos de un afano total con el gobierno de Macri, porque fue un afano total y nosotros todavía estamos esperando a dónde metió la plata, porque yo me lo pregunto día con día. Después vino el otro gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, tuvimos cosas, y no hizo un buen gobierno, porque no vamos a negarlo, no lo hizo. Pero este, en tres meses, fue el peor caos que tuvimos, yo creo, que de la época, no sé, desde que nací, porque mirá que mis padres han pasado, el Rodrigazo, han pasado un montón de gobiernos, pero este es caótico. Ahora me pregunto, ¿qué hace el pueblo argentino? ¿Qué hacemos como pueblo argentino? Nora, a ver, te escuchábamos recién, yo la verdad no comparto de lleno el diagnóstico que haces con respecto a la CGT, que tiene una responsabilidad grande, y obviamente es muy heterogéneo el segmento que representa, que es a todos los trabajadores, lógicamente, digo, hay un tiempo para generar, obviamente, este plan de lucha. Entonces, ahí me parece que lo que uno podría ver en las últimas horas es, hay una reacción a partir de lo que son diversas cuestiones, entre las cuales vos lo que marcás muy bien es un programa económico que va a contramano de los intereses de los sectores más importantes. Sí, mi amor, pero yo te voy a decir algo, disculpame. Sí. Te entiendo, te entiendo perfectamente, pero ¿sabés una cosa? Que nosotros, porque la seguimos viviendo, yo sigo viviendo, ¿me entendés? Sí. A mí no me está faltando la comida, no me está faltando el techo, pero un mes para una persona que realmente necesita, pero necesita de verdad, es mucho, es mucho. Hay gente que no puede comprar la leche, mi amor. Está 1.200 pesos un litro de leche. A ver si nos entendemos. ¿Quién compra carne? Nosotros pensamos en los niños, en los niños que tienen que comer todas esas cosas. ¿No lo pensamos? Sí, lo pensamos. ¿Y tenemos que esperar un mes más? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Ya basta. Y yo ya no hablo de la CGT. No hablo de la CGT, el pueblo tiene que salir a la calle. Nora, y en ese sentido... No, y con la ayuda de la CGT. El pueblo tiene que salir. Pienso que es importante, ¿no? Decime, mi amor. Para nosotros, para C5N, salir todo el tiempo a la calle y hablar con cada uno de los argentinos, que a veces tienen miradas distintas, que todas son muy valiosas, ¿no? Y que, bueno, puede abrirle los ojos a mucha gente, incluso a nosotros mismos. Por eso te agradezco mucho. Ahora, Nora, y mientras tanto, vos hablas de la gente, ¿no? Y la gente que tendría que reaccionar más rápidamente. Cada uno tiene su tiempo, ¿no? Para los reclamos, para miles de cosas. Lo que me pregunto es, ¿y qué pensás? Hablabas del gobierno anterior, y más allá de ir a la crítica, ¿no? O autocrítica que debería ser el gobierno anterior o el peronismo. Voy concretamente a... ¿Y qué esperás de esos referentes hoy? ¿Qué esperás? ¿O solo te parece que se trata de que la gente salga a la calle, como estás planteando? O, bueno, que tiene que haber referentes que alcen la voz, que propongan una Argentina distinta, no sé. No, no, Dani, te entiendo. Entiendo perfectamente tu pregunta. La verdad que de lo que espero, ya lo esperaba antes. Antes, y antes no pasó nada. Y ahora no sigue pasando. Yo siempre estuve en la lucha, en la lucha de defender el pueblo argentino, a los laborantes. Siempre estuve en esta lucha. Y yo veo que todos están quedados. Todos. Todos, todos. Así que... ¿Y por qué crees que sucede eso? Y ahora yo... Y la verdad que no lo sé. No lo sé. Yo no tengo explicación. Porque te digo una cosa, Dani, con la mano de mi corazón. A mí me hierve la sangre, realmente, de ver todo este caos, toda esta injusticia. Y siempre que estuvimos nosotros, por ejemplo yo, yo que no soy partidaria de este gobierno, pero aún si este gobierno hubiese hecho las cosas medianamente bien, yo lo apoyo. Porque no es que yo, ay, soy fanática de... No. Yo apoyo si sería bueno esto. No es que yo, digo, hay que sacar... No, no hay que sacar nada. Si este tipo hace las cosas bien, obviamente se tiene que apoyar. Él dice que en unos meses no va a haber más inflación. Pero ¿a cambio de qué cosa? ¿A cambio de que las pymes se están muriendo de hambre? ¿A cambio de que la gente no puede comprar nada? A ver, y que los partidos políticos estamos todos quietos defendiendo... ¿Sabes lo que pasa? Que también hay una cosa fundamental, Dani. El que aún a veces el partido político, la gente de los partidos están acomodados porque pueden vivir, pueden... Nosotros, yo que soy una laburante, que lucho día a día, y yo te voy a decir, para que te des una idea, mi hija en la época de Macri, en el 2018, ella es periodista como ustedes. Periodista como ustedes. Y ¿sabes a dónde trabajaba? En el Teatro San Martín. Cuando lo cerró Larreta. ¿Te acordás, mi amor? Mi hija en el año 2018... Sí. ...se tuvo que ir a México por su profesión, porque acá no tenía laburo. ¿Está? Nora... Hace seis años que yo a mi hija no la tengo acá. Claro. Sí. Bueno, qué importante todo lo que tenías para contarnos. Yo te quiero agradecer mucho, te queremos agradecer mucho. Muchas gracias. Sí, es mucho. Lo que pasa es que tenemos que estar unidos en lucha, en lucha y salir adelante, porque es un país... Y te voy a decir otra cosa a todos. Ojo lo que este tipo hace en el exterior. Ojo. Porque ya Macri vendió la Argentina y no tenemos respuesta de las cosas que hizo Macri. Ojo, que este es más bicho y más hipócrita que Macri. Ojo. Muchas gracias. Lo único que digo es eso. Ojo, porque él hace muchos negociados. Gracias, Dani. Gracias, Nora. Gracias por tu tiempo, por haber hablado con nosotros. Gracias, Hernán Nucera, que también está ahí en el lugar. Quiero rescatar algo del testimonio de Nora, ¿no? Más allá de que en algún punto alguien pueda no estar de acuerdo y esto, obviamente, que sucede. También qué interesante esto de tantos argentinos que pueden mirar para el costado y que más allá de que no se vean afectados hoy, en lo concreto o en lo inmediato, todos nos vemos afectados en mayor o menor medida. Pero el argentino que tiene conciencia de lo que está pasando a su alrededor también y que hay algunos que no pueden hacer frente a lo básico, ¿no? Como a los alimentos. Me parece que es importante eso también. que no se pierda, por lo menos remarcarlo en el caso de Nora, que ella misma decía, no es mi caso, pero sí puedo ver que hay otros que sí están sufriendo mucho. No, no, por supuesto. Y además consignar esto, ¿no? Queda muy evidente que en un contexto donde se habla de esperar un determinado tiempo, evidentemente, lo que decía Nora es salir a la calle, de lo que estamos hablando es, obviamente, de manifestarse a contramano de algo que, en gran medida, lo que se consigna es que es agresivo, ¿para quién? Bueno, para muchísimos sectores de la sociedad. Entonces, cuando se refiere a eso, entiendo yo que claramente habla de manifestarse en...